En el barrio donde vivo me tienen todos por loco Y es que me pongo de tonto cuando pasas al ladito Las pasiones que yo traigo calientes como el sol son Y yo soy la sin razón que me empuja el tosadero Y yo soy la sin razón que me empuja el tosadero Y anda que a mis amores los quiero yo Caraba y caramelo, anda que colorín colorado Colores fuego, anda que a mis amores los quiero yo Caraba y caramelo, anda que colorín colorado Colores fuego Pero con ahí para nada pasa que soy como el trueno Cuando tú enciendes la chispa morena de mi razón Tu color rojo encendido se me ha quedado por el cuerpo Cuando ha besado mi niña tus labios como hechicero Cuando ha besado mi niña tus labios como hechicero Y anda que a mis amores los quiero yo Caraba y caramelo, anda que colorín colorado Colores fuego, anda que colorín colorado Colores fuego, anda que colorín colorado Caraba y caramelo, anda que colorín colorado Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, 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 caramelo Caramelo, 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 caramelo Caramelo, 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 caramelo Caramelo, caramelo, caramelo